¡Suscríbete al canal! 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 no queda nada Errón que da rollua, irriakotada boita normal esta ardu al el otro nangasieti del puro abrientas jaja rollua, borraba lekaratzea boita gabarretea con la gase rollua, rollua lekarat y y venga y 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 la uña oa esta vez la oa y el otro a ver la de cua a mí como el papel de la composición para que el otro y ahora a partir de la composición arriba de la verdad que el que hay la composición está cual ya no pasa en los que se llama la de chichan y también a la gente que me ha dado dado a otra parte de mención ahora tiro a mí y merido cada vez en posicionador veré a su monta de que hace poco de igual a él para nada 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15. se ha quit soltzi y le atzi ama ahora yo puedo mas me ha de ser se bat, bis, giru, jab, dos me ha de ser reza mas erronca loyo iriragota, birema, enta, ozero atu venga Por favor, adiós. Ahí yo lo meto y ahora no lo meto. y ahora vamos a ver, sí, no lo hagamos demasiado, es el 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, se ha ido a la hora y la hora. Tenemos que tener un buen trabajo, muchas veces se ha ido, se ha ido a la hora. Se ha ido a la hora. Ahora se ha ido a la hora. Ahora vamos a la hora. Vamos a la hora, vamos a ver. ¡Adiós!